Arráncame del alma tu ausencia Desnúdate la piel A mi cama ser fiel Deslumbra con tus labios mi conciencia Contrólame como aquella vez Házame a ti mujer Quiero oírte susurrar Que deseas ir más allá Acaríciame la pena y ya verás Dame Del elizam de la vida que brota de tu cuerpo Dame Tus momentos en la cumbre del placer Dame Tus silencios más sinceros, tus caricias, tus deseos Dame De este dulce que me enloquece otra vez Sé que todavía sigo en tu mente Que en tus sueños siempre me tienes presente En tus ojos se te nota la locura Quieres que me deslice por tu cintura Quiero oírte susurrar Que deseas ir más allá Acaríciame la pena y ya verás Acaríciame la pena y ya verás Gracias a tus deseos Dame De ese dulce que me enloquece Otra vez Otra vez De ese dulce que me enloquece Enloquece Otrra vez